Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos fortaleciéndonos un montón, conseguimos llegar hasta esta ciudad donde tenemos el siguiente gimnasio y es que tuvimos que atravesar una cueva de Pokémon con muchísimo nivel. De momento tenemos este equipo Pokémon de nivel 30 y demás y en la cueva es que había Pokémon de nivel 40 y algo, así que fue complicado. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal nos va en este gimnasio porque supuestamente va a ser un gimnasio de muchísimo nivel. He estado viendo un poquito de información desde el mapa y al parecer, fijaros, si yo veo información de este gimnasio, creo que es de tipo psíquico. Así que yo creo que, ¿sabéis qué Pokémon puede ser la clave para este combatito? Mavostiv, nuestro gran perrito, porque es de tipo siniestro, así que va a ir bien de tipo. A ver si podemos aguantar los golpes porque aunque tenga ventaja de tipo, puede que sea muy complicado, ¿no? Si me sacan mucho nivel. Pero bueno, a ver qué ocurre. Tendremos que pasar la prueba también. Y bueno, de hecho, para los que os hayáis dado cuenta, tenemos un nuevo Pokémon en el equipo. Y es Pawniard, porque ya en el capítulo anterior le conseguimos capturar y pregunté en el vídeo si tenía una nueva evolución. Porque me quería sonar que en este juego puede evolucionar a una nueva forma. Y efectivamente, tiene una nueva evolución. Así que bueno, le iremos subiendo de nivel y le intentaré evolucionar para ver si es poderoso o no. Se ve que es un Pokémon muy bueno, ¿eh? Y está muy fuerte, así que yo quiero verlo, la verdad. Crocalor está muy cerca de su evolución. Creo que evoluciona al nivel 36. No sé cómo es su forma final. Así que puede que hoy la veamos también, porque le quedan solo dos niveles. Y si veo que evoluciona al 36, lo mismo hasta le doy un caramelo si no sube al 36 hoy. Para que podamos ver su evolución, ¿no? Evolución final del inicial. ¿Cómo tiene que ser, tío? Tiene que ser bestial. Aunque bueno, se llama Crocalor. Cro es de un cocodrilo, ¿no? Yo imagino que será una especie de cocodrilo gigante. O al menos debería de serlo. ¿Te imaginas que no? Que revolucione en un chimpancé o algo así. Bueno, ya lo veremos. Pero como siempre, chicos. Ya sabéis que podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Ah, y otra cosa que me habéis dicho. Se ve que en este juego, en la Pokédex, hay como una especie de pase de batalla o algo así. No sé cómo acceder. A ver, me habéis dicho que tengo que darle a la X. Pero dentro de la Pokédex. A ver, Pokédex. Y aquí... Ah, mira, si le doy a la X, abajo a la izquierda hay una copa. ¡Ojo! Pues me van a dar un montón de recompensas, ¿eh? Creo que tenemos como 100 Pokémon capturados. Mira, me dan... Has completado ni más ni menos que 10 entradas en tu Pokédex. Enhorabuena. Me dan 3 polvos estelar para vender. Eso es mucho dinerito, ¿eh? Superballs. ¡Ojo! Pues vamos a sacar un montón de cosas, ¿eh? ¡Qué guay esto! Toma. Y también una piedra trueno. Genial. ¡Ultraballs! 10 ultraballs. 10 ultraballs. Vale. 5 caramelos. Experiencia S. Una piedra fuego. Por tener 60 Pokémon. 10 mayaballs. Creo que esto era para los Pokémon voladores, ¿verdad? O los que pesaban poco, algo de eso. Una piedra agua. Por 80 Pokémon. 10 needoballs. Ah, pues esta va a ser la de los pájaros. La otra entonces, ni idea. Esta es para los pájaros. Y 5 polvo estelar. Y hasta aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Más caramelos de experiencia. Cuando llega 110. ¿Cuántos tengo? 109. Eh, pues está muy bien esto, ¿no? Cada 10 Pokémon capturados nuevos, una pequeña recompensa. También así, pues te incentivan un poco a ir completando la Pokédex, ¿no? Y te van recompensando por el esfuerzo. Así que está súper bien. De hecho, voy a vender en la tienda ahora mismo estos tesoros. Porque creo que van a ser muchísimos Pokédólares. Mira, me gustaría vender. Vamos al apartado de tesoros. Y tengo 8 polvo estelares. ¡Guau! Vender. Por 12.000. Es que estoy prácticamente sin dinero, ¿eh? No tengo nada, tío. Pues ya me pongo un poquito... Un poquito mejor. 17.000. Mira, 21.000 me he puesto. Perfecto. Madres mía, ya podemos respirar un poco, tío. Es que si no, es que si no, estábamos ahí sufriendo. La verdad. Vale. Vamos al combatito, ¿no? Vamos al gimnasio. Voy a poner a mi bestia Mabostif el primero. Y de hecho, vamos a ponerle alguna valla. No tengo valla cidra, ¿no? No tengo valla cidra. Tengo valla aranja. Pero esto le da solo 10 PS. Es muy poquito, ¿no? Y en combate... Yo creo que es lo mejor. A ver, la cidra es lo suyo porque creo que curaba bastante. Bueno, le pongo una valla aranja. A ver, dar. Ahí está. Por lo menos, si se activa, pues algo le curará. Y voy a poner también más vallas por ahí. Que no las gasto. Y para que estén aquí cogiendo polvo, pues directamente se las ponemos. Vale. Venga, chicos. Vamos al gimnasio. Ha llegado la hora. Después de un gran entrenamiento en el capítulo anterior, hoy nos toca combate. ¿Cómo? ¿Una máquina? No quiero la máquina. Ahí. Una pepita. 5.000 poké dólares. No está mal. Vale. Vamos para adentro. ¿Estará Mencia? Es bastante probable, ¿no? Ah, pues no. No está. Pero me llama. Hola, chiquio. Soy yo. ¿Quién soy no? ¿Qué tal te va con los gimnasios? Bien. ¿Cuál tienes en el punto de mira ahora mismo? No me digas. Pero si me queda aquí al lado. Mira tú por dónde. Me voy a pasar por allí para ver qué tal se te da, ¿vale? No tardo nada. Así que viene a vernos. Pues sí, ahí está. Ajá. A ti te quería llover. Así que ya has superado dos gimnasios, ¿eh? Qué guay. Mira cómo brillan esas medallas. Y veo que este es el que has elegido como tercero. Conociéndote, seguro que todo irá bien, pero la verdad es que no te vendría mal calentar un poquito antes. ¿Qué? ¿Echamos un combate? Hombre, yo nunca le digo que no, ¿eh? A un combatito. Genial. Así me gusta. Que muestres ganas. Venga. A combatir, se ha dicho. Así que combatito antes del gimnasio. Vayamos a la arena de combate, que no es plan de liarla aquí. Madre mía. Qué Pokémon tendrá Mencía, porque a lo mejor los tiene al 40 también, ¿no? ¿Qué es el nivel de este gimnasio? Puff, no sé yo, tío, qué va a pasar aquí, ¿eh? Antes de afrontar un gimnasio, siempre visitaba la arena de combate local. Ayuda bastante saber de antemano la ubicación, de qué materiales está hecha y toda la pesca. Quién sabe, podría ser decisivo en un combate. Salta a la vista que cada vez eres más fuerte, Chequio. Creo que te mereces que te muestre alguno de mis compis más curtidos. Venga, no perdamos el tiempo. Se pone seria. Da igual, yo tengo un super mavo, Steve. ¡Nos espera otro combate productivo! Allá vamos. Por fin, combatito épico, tío. La entrenadora Mencía te desafía. Rockcraft. Vale, por lo menos no está evolucionado. Así que de momento no me asusto y además le intimidamos. Si vas a probar suerte en el gimnasio te vendría bien calentar antes, así que aquí me tienes. Toma, intimidación y tu perrito hace menos daño. Este era de tipo roca, ¿verdad? Voy a ponerme a filagarras. Esta es mi estrategia para este gimnasio. Voy a chetar muchísimo a mavo, Steve, para que se pueda reventar a todos los Pokémon. Aullido, si aumenta el ataque, ¿no? ¡Vaya! Así que tú también sabes aumentarte el ataque. Pues yo me lo vuelvo a subir. A ver qué haces tú, perrito. ¿Me atacas? Lanzarrocas. ¿Cuánto me haces? Buah, ni cosquillas. Y ahora... Triturar con teracristalización. Vamos, mavo, Steve. Demostremos todo nuestro poder. Mira, aquí está mi perrito. Bien brillante. ¡Dios! La que le va a caer al Rockcraft, ¿eh? Bueno, yo creo que ya todos sus Pokémon. No creo que puedan aguantar la furia de esta bestia. Madre mía. Rockcraft se ha debilitado. ¿Quién es el siguiente? ¡Un Paumi! Bueno, yo le evolucioné. Tenemos a Paumot. Pobre Paumi, ¿no? Triturar. ¡Madre mía! ¡Mordisquito! Toma. No puede hacernos nada. Le queda un Pokémon, ¿no? Floragato. ¡Ah, la evolución! No creas que ya está todo el pescado vendido. Este pequeñín va a ayudarme a remontar seguro. Si tú lo dices... Mira qué guay el Floragato. Hasta luego, Floragato. Como tú también tienes un Orbe Teracristal. Digo yo que no te importará que use el mío. Pues no, la verdad. Usa lo que quieras. Ahí se viene. Teracristalización. Le salen unas florecitas. Y... Mordisquito. Hasta luego, gato. Pues nada mal, ¿no? Nuestro Mabostif es una bestia, tío. Mi Mabostif es una bestia. Es que le saco mucho nivel a Mencía. Yo pensaba que iba a tener los Pokémon de nivel 40 o así, la verdad. Pero va a ser que no. Maduras a pasos agigantados. Pues sí, ya ves. Nos estamos esforzando, Mencía. Es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Y solo tienes dos medallas de gimnasio? Pues combates que no veas. Nadie lo diría. Así sí da gusto combatir. Toma esto. Te lo mereces después de este combate tan espectacular. Tres curas totales. Vale. Me han entrado ganas de repetir. Pero como campeona que soy, debo tener paciencia y pensar en la otra persona. Tú consigue más medallas. Que ya nos veremos las caras, literalmente. Si coincidimos de nuevo. Y una cosa más, Chequio. Espero que sigas haciéndote más y más fuerte. Pero muchísimo, ¿me oyes? Así podremos echar un montón de combates y disfrutarlos a tope. Gracias por este ratito que hemos pasado hoy. Suerte en el examen de gimnasio. Y ahora sí. ¿Me habrá curado a los Pokémon? Me los ha curado, ¿no? ¿Cómo puedo saber si tengo el cristal de la... O sea, la teracristalización? Bueno, Mabostiv está a tope de vida. Yo creo que sí me habrá curado. Así que venga. Bienvenido al gimnasio de Pueblo al Forno. Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. Te llamas Chequio, ¿verdad? Perfecto. Si quieres desafiar a la líder de gimnasio, Tuli, debes aprobar primero el examen de gimnasio. Y el concepto clave del examen es... Hacer ejercicio. Para ganarte el aprobado, vas a tener que hacer frente al ejercicio emocional diseñado. Por la propia Tuli. Sal al área de ejercicio y habla con la chica del chándal negro. Te explicará las reglas encantada. Está justo a la izquierda del gimnasio, según sales por la puerta. Buena suerte. Tengo que hacer una prueba física. ¿Tengo que ir corriendo algo de eso? ¿Te imaginas yo una carrera o un contrarreloj o algo así? Suena interesante, ya veremos. ¿Dónde está? Chica del chándal negro. ¿Dónde está? Me la estoy comiendo, ¿no? ¿Está aquí? ¿Es esta, no? ¡Hola! ¡Qué guay el diseño de este personaje, ¿no? Mola un montón el pelo. ¡Ey, novatillo! ¿Qué tal te va en la vida? Bienvenido al ejercicio emocional. En fin, supongo que te estarás preguntando... ¿Qué se le ha perdido a la profe de combate en este gimnasio? ¿Trabaja de instructora? A ver, ¿cómo te lo explico? Resulta que Tully y yo somos amigas desde que éramos un par de crías. Bueno, pues antes de nuestro último combate, quedamos en que la ganadora podría pedirle lo que quisiera a la perdedora. Cualquier favor. Una cosa llevó a la otra y... Va, en resumen, que ahora le echo una mano con el gimnasio entre clase y clase. Al menos es una excusa perfecta para ejercitar los músculos. Las instrucciones de este ejercicio son pan comido, así que no te preocupes. Presta atención a los movimientos e imítalos, ¿vale? Eso es lo único que tienes que hacer. Comenzamos entonces el examen de gimnasio. ¿Te sientes preparado física y mentalmente? Sí. Vamos a exprimir al máximo tus emociones. Venga, a hacer ejercicio. Vale, tengo que hacerlo todo bien, ¿no? ¿Me pondrán botones en pantalla o algo? Y está el Medichames, ¿eh? Afronta el ejercicio emocional. Y está mi mago, Steve. ¿A qué hago? A ver si lo hago bien, ¿eh? No la quiero liar. Dios, cómo mola mi perrito. ¡Ojo! ¡Toma! Ah, vale, tengo que... Spamearlo a lo mejor. O con una vez vale, ¿no? Con una vez vale. Ahí está. Perfecto. Yo por si acaso le doy un par de veces. Bueno, creo que con una valdrá, ¿no? Vale. ¡Enfadado! ¡Sorprendido! Esto da para miniatura de YouTube. ¡Oh! ¡Sorprendido! ¡Ojo! Y ahora, feliz. ¡Feliz! ¡Se acabó! Eh, muy bien, ¿no? Oye, te ha quedado de 10. Tienes una cara tan expresiva que me ha sacado una sonrisa y todo. ¿Qué te ha parecido el calentamiento? Porque ahora toca hacer trabajar a tope los músculos con un combate Pokémon. ¡No te quedes ahí parado como en un combate normal! ¡Quiero verte mover el esqueleto! ¿Cómo? La entrenadora de gimnasio. ¡Ojo! Hay combate antes de la líder. ¡Mira y me saca su bestia! ¡Gotorita! Tiene tenacidad que se aumenta el ataque especial. ¡Nivel 43 a filagarras! Soy más rápido, lo cual me gusta. Aumento mi ataque y mi precisión con mi perrito. ¿Me duerme? No me lo creo. ¡No! ¡Mabostif! ¡Mabostif! ¡No te duermas! ¡No te duermas triturar! Estoy dormido como un tronco. A ver con qué me pega, ¿eh? ¡Lanto falso! ¿Por qué llora? ¡Me baja la defensa especial muchísimo! ¿Qué más hace? ¡Me baja todavía más la defensa especial! ¡Esto es muy peligroso! ¿Triturar? ¡Vale, menos mal! ¡Acaba con ella! ¡Qué bueno eres, Mabostif! ¡Qué bueno eres! No tengo defensa especial, ¿eh? Nivel 35. Aguantamos en combate. Me la estoy jugando bastante, la verdad. Un ataque especial podría acabar conmigo de un solo golpe. ¡Me hace intimidación! ¡Me baja el ataque! ¿En serio? ¡Triturar! ¡Vamos! ¡Mabostif! ¡Eres una bestia parda! ¡Qué grande eres, amigo! ¡Pues ya tarea! ¡Tus Pokémon y tú sí que sabéis mover bien el esqueleto! Ya no está llorando. ¿Lo habéis visto? ¡Buen trabajo! No sé quién está más motivado. Si tus Pokémon o tus músculos. No me digas que empiezan a fallarte las fuerzas. Tranquilo. Que cada vez queda menos. ¡A por la segunda fase del ejercicio! ¡Vamos! ¡Ah, que ahora esto sigue! ¡Ah, amigo! Y será más difícil, ¿no? ¡Pum, pum, pum! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Enfadado! ¡Otra vez estoy enfadado! Y ahora... ¡Muy contento! ¡Sorprendido! ¡Bien! Bueno, al menos esto no es muy complicado, ¿no? Lo podrían hacer mucho más difícil, la verdad. Si te fuese cambiando de un segundo a otro. Pero te da bastante tiempo, en verdad. Ahora dura más que antes, ¿no? ¡Contento! ¡Venga, que quiero luchar, tío! ¡Quiero mi medalla! ¡Qué examen más largo! ¡Se acabó! Espérate, que a lo mejor hay un segundo combate, ¿eh? No te fíes tú. Lo has hecho perfecto. Quien nos viera no sabría decir quién es la profi y quién el alumno. Y para terminar por todo lo alto, ¿qué tal un combate Pokémon? ¡Que no decaiga la cosa! ¡Supera tus límites y controla el ácido láctico! El ácido láctico. Mi objetivo es ganar fuerza y músculo. ¿Tienes algún consejillo? Consejillo. El entrenador de gimnasio, Isidro. Pues allá voy. Esto es lo que a mí me gusta. Me saca un Grumping. Yo te saco un Mabosted. Y vamos a empezar con una fila garras. Para potenciarnos un poquito. Ahí está. Mi ataque aumenta. ¡Joya de luz! ¿Eso me duele? ¡Dios! ¡Cómo se nota el nivel, eh! Triturar. A ver qué tal aguantas tú esto. Pues no lo aguantas. Golpe crítico. Siguiente Pokémon, amigo. Mil de experiencia. Me da un montón, eh. Me saca un Medicham. Esto ya son palabras mayores, eh. ¿Será más rápido que yo? Puede ser, eh. Triturar. La falla y se golpea el mismo. ¡Puah! Se va a hacer mucho daño. ¡Dios! Media vida. Por fallar ese ataque. Pues hasta luego, Medicham. Ha sido un placer, amigo. Siguiente Pokémon. ¿Cuál es su última bestia? Vale. Bueno, no parece muy fuerte, ¿no? A ver si me lo puedo cargar con Triturar. Paz mental. Se aumenta la defensa especial y el ataque especial. Da igual. Triturar ataca por físico. Yo creo que no lo aguanta, eh. A ver qué tal. ¡Puah! ¡Qué bueno eres, Mabostiv! Buenísima. Hemos sacado mucha experiencia en este combate. Pawniart quiere aprender buena baza. A ver. ¿Qué tiene esto? Buena baza. 60 de potencia físico. Bastante bueno. Le voy a quitar cara. Susto. Ahí está. No me da el cuerpo para enfrentarme a jóvenes como tú. Que estáis dando el estirón. Y empieza a llover justo después del combate. Y con esto termina el ejercicio. Buen trabajo. Como ya te imaginarás, has aprobado de sobra. Felicidades. Venga, márcate una carrera a esta recepción. Tienes que comunicar tu resultado para que el aprobado sea oficial. ¡Examen de gimnasio aprobado! Pues sí, tío. Este personaje mola un montón, la verdad. Buen diseño. Vámonos, chicos. A la gran batalla. Ahora sí que sí, ¿eh? Voy a terminar de subir un poquito de nivel a los Pokémon antes de este gimnasio. De hecho, es que me queda solo medio nivel para terminar de subir a Crocalor. Así que a ver si conseguimos la evolución, ¿no? Le voy a dar esto. ¡Crocalor! Un poquito de vitaminas. ¡Ojito! Se viene el nivel 36. ¿Evolucionas? Dime que sí, por favor. ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Crocalor! ¡Está evolucionando! Anda, Crocalor, está evolucionando. ¡Ahí está nuestra bestia! ¡Vamos, pequeñín! ¡Dios! ¡Está guapo, eh! ¡Genial! Crocalor ha evolucionado a Skeledirch. ¡Ojo! ¡Qué nombre más raro, ¿no? ¡Cómo mola, tío, este Pokémon! ¡Tipo fantasma fuego! Se dice que el pájaro flamígero al que da forma, su canto es un espíritu que moraba en la bola de fuego que le coronaba la cabeza. ¡Ahí está nuestra bestia! ¡Canto ardiente! Esto tiene que ser fuerte, ¿eh? De tipo fuego. 80 de potencia y no falla. Expele tórridas llamaradas como si entonara una canción y abrasa el objetivo con ellas. Aumenta el ataque especial del usuario. Pega y aumenta su ataque especial. Pero esto es muy bestia, ¿no? Esto es muy, muy bestia, ¿no? Vamos a quitarle calcinación. Sí. Madre mía. Pego y mecheto. Vale, guay. Y ahora un pequeño cambio antes del combate de gimnasio. ¿Os acordáis de este gran Pokémon Tinkatov? Le conseguimos al nivel 36. Y además estaba brillando cuando le capturé, por lo que tiene un teratipo distinto a su tipo normal, ¿no? Su teratipo es de tipo siniestro. Así que va a venir increíble para este gimnasio de tipo psíquico. Y, de hecho, mira, al nivel 38 evoluciona. Así que le he estado subiendo hasta el 38. Le conseguí el 36. Así que solo han sido dos niveles. Pero vamos a ver su fase final de Tinkatov. Tengo unas ganas de ver a este Pokémon, tío. Vamos allá. ¿En quién evolucionas, pequeñín? ¿En quién evolucionas? Y se convierte... ¡Dios! ¡Vaya martillo! ¡Tinkatón! ¡Guau! Es asombroso, ¿no? Tinkatón. Pokémon Martillo. Hada Acero. Posee una notable inteligencia y una exacerbada personalidad. Si ve Corbinate volando, golpea y lanza rocas con su martillo para derribarlos. Le gusta dar a los Corbinate. En serio. Les lanza piedras. Ahí está. Pokémon más que interesante. Quiere aprender martillo colosal. ¿Cómo? ¿Y este ataque? Es de tipo Acero de 160 de potencia. ¿Cómo? El usuario se ayuda de su propio peso corporal para propinar un golpe con un enorme martillo. Este movimiento no puede usarse dos veces seguidas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Encima es físico. Y tengo 73 de ataque. Madre mía lo que podemos hacer con este ataque. El martillo colosal. Vale, voy a quitarle, por ejemplo, antojo. Sí. ¡Guau! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Creo que este ataque solo lo tiene este Pokémon, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Estoy en lo cierto? Creo que solo lo aprende este Pokémon. Pero 160 de potencia es demasiado, ¿no? Hasta el propio juego me lo impide usar dos veces seguidas. Pero por lo menos no me hace descansar después de utilizarlo. ¡Qué bestialidad, tío! Vale. Voy a curarme. Ponemos al equipo. En el equipo, más que nada, porque les he dejado en la caja para subir más rápido a este Pokémon. Y vamos al gran combatito de gimnasio. Tengo unas ganas increíbles, tío. Allá vamos. ¿Quieres enfrentarte a la líder de gimnasio, Tully, la maquilladora mágica? Sí, para eso estamos aquí. Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate. Se viene, chicos. Desafío complicado. Me van a sacar mucho nivel. Encima ya mis Pokémon van a estar en un nivel en el que no me hacen caso. Necesito las medallas para que me obedezcan. Así que mucho cuidadito, ¿eh? Se puede poner muy difícil esta batalla. Sí, tiene razón. Vale, yo me encargo de todo. No te preocupes. ¿Cómo? Viene hablando por teléfono móvil. Bueno, por el Rotom, ¿no? Prefiero que el eslogan sea algo más sencillo. Belleza al natural, por ejemplo. ¿Hola? ¿A que sí? Y si puedes ir encargando el nuevo tono de sombras de ojos, me harías un favorazo. Ha pasado de mi cara. No me hace ni caso. Gracias, te debo una. Hablamos luego, ¿vale? Me están esperando. Hola, cariño. Encantada. Soy Tully, la líder de este gimnasio. Bueno, esto es algo que hago en mi tiempo libre. En realidad, soy maquilladora profesional. Kendrita me ha hablado muy bien de ti, ¿sabes? Dice que eres un máquina. Pero se le ha olvidado mencionar lo mono que eres, querido aspirante. ¡Jijiji! ¿Será que el ejercicio, diseñado especialmente por Moi, ha sacado a relucir tu belleza interior? Porque estás radiante. Y veo que también sabes mantener acicalados a tus Pokémon. Tienes buen ojo para la estética. Las personas debemos cuidar no solo de nuestra imagen, sino también la de nuestros Pokémon. Los cosméticos pueden transformar a cualquiera. Máscara de pestañas, algo de colorete y boila. El maquillaje es pura magia. Voy a dejar a tus Pokémoncitos más guapos que nunca, ya lo verás. ¡Venga, que sí! ¡Que a la batalla empieza el gran desafío! ¡Qué ganas tengo, tío! ¡Vamos allá, tío! ¡A por nuestra siguiente medalla! ¡Bueno! ¡Jirafari, que evolucionado o algo, ¿no? ¡Qué guay está, tío! ¡Eres la base perfecta para mi magia! ¿Qué truco podría usar contra ti? Pues mi truco es esta intimidación. ¿Para que me pegue menos? Voy con todo, ¿eh? Voy a afilarme las garras. ¡Vamos, Mabostiv! ¡Eres mi bestia parda! ¡Pum! Me aumento el ataque y la precisión. ¿Qué tienes para mí? ¿Triturar? Bueno, eso no me hace ni cosquillas. ¡Nada, nada! ¡Me afilo las garras! ¡Un segundo turno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bien? Triturar. Bueno. Ahora me toca a mí, ¿no? Luchar. Tera cristalización. Triturar. ¡Vamos, Mabostiv! ¿Puedes cargarte a esta jirafa de un solo ataque? Yo confío en ti, amigo. Yo confío en ti. ¡Tera cristalización! ¡Mira a mi perrito! ¡Qué bestia! ¡Pégale un bocado! ¡Y! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Dios! ¡Lo ha fulminado! ¡Hasta luego! 1.600 de experiencia. Subimos al nivel 40. Y me saca Gardevoir. ¡Uf! ¿Seré más rápido que Gardevoir? Si le pego, le mato de un golpe. Pero creo que me va a pegar primero, ¿no? Uy, no sé si soy más rápido. Tío. Es que no tengo tanta velocidad con Mabostiv. Si me pego un ataque poderoso de tipo Hada, me mata de un golpe. Bueno, tengo el Pokémon perfecto, tío. Voy a cambiar. Voy a reservarme a mi perrete. Porque tenemos a Tinkatón. ¡Oh, Dios! ¿Queréis que probemos el martillo colosal? ¿Puede acabar de un solo golpe con Gardevoir? No sé si de uno, pero le voy a pegar con 160 de potencia. Y encima con Stab, por lo que es como si tuviésemos aún más potencia. Gardevoir, te voy a dar una... Rompemoldes. Ahí está. Y ahora se viene. Lucha. Martillo colosal. ¡Sí, Kiko! Soy de tipo Acero. Te lo resisto bien. Martillo colosal. ¡Dios! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Tinkatón? Se lo ha reventado. Espatra. ¿Quién es Espatra, tío? Mabostiv, mi perrito. ¿Qué? Yo creo que aunque haya cambiado, sigue teniendo la teracristalización, ¿no? Mira, Mabostiv. Sigue siendo Pokémon teracristalizado. Me gusta. Me saca el Espatra este. ¡Ojo! Es un avestruz. Le intimido para bajarle un poquito el daño. Voy a hacerle triturar. ¡Bola sombra! Pues muy bien. Buen ataque, ¿eh? Pero lo resisto sin problemas. Y yo le pego un bocadito. Toma, triturar. ¡Dios! Mabostiv. Eres una máquina, tío. Madre mía. Qué bien lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo? ¡Bola sombra! Justo quiero aprenderlo. Con mi gran cocodrilo. Sí, señor. Claro que quiero bola sombra. ¿Cómo no voy a querer ese poderoso ataque? Vale, que le quito. Cannon. Fuera, Cannon. Ahí está. Bola sombra. ¡Sí, señor! Así me gusta. ¿Y qué tiene de último Pokémon? Florges. Voy a cambiar. Voy a hacer otro martillo poderoso. Porque ahora que he cambiado de Pokémon, sí que me dejará usar el ataque, ¿no? El martillo colosal. Digo yo. Ahí está, Tinkatón. Eres más resistente que el Rimmel. Deberé usar un tratamiento integral antiderrota. Florges. Vale. O la plantita. Que se va a hacer de tipo psíquico, ¿no? Martillo colosal. Muéstrales tu belleza deslumbrante, Florges. Marchando un cambio de look. Su teratipo va a cambiar. Ahí está la teracristalización. De tipo psíquico. Pues la que te va a caer, amigo. La que te va a caer con mi martillito. A no ser que me mates de un golpe. Ahora tiene lanzallamas o algo así, ¿te imaginas? Fuerza lunar. Lo tanqueo. Y me aguanto otro, ¿eh? Me da la espalda. No me des la espalda, amigo. Martillo colosal. Este le aguanto. ¡No! Ha fallado dos ataques. Creo que se lo cargaba de un solo golpe, ¿no? A ver, podría cambiar de Pokémon y pegarle con cualquier otra cosa. Quiero que le pegue un martillazo, tío. Me voy a curar solo para que le pegue el martillazo. No me hace ni falta realmente porque tengo todo el equipo vivo. Pero quiero que pegue el martillazo, tío. Me hace ilusión, la verdad. Que le pegue un martillazo a ver cuánto le quita. Necesito esta medalla para que Tinkatón me obedezca. La necesito. De hecho, es que seguramente para el siguiente vídeo hagamos otro gimnasio. Porque así ya me aseguro de que todos los Pokémon me obedezcan sin problemas. Es que solo tenemos dos medallas. Aguanta, fuerza lunar. Me lo tanqueo, ¿eh? ¿Vamos? Se echa una sexta, Tinkatón, tío. ¡Se ha dormido! ¿Qué estás hablando? No me hagas esto. Restaurar todo. ¡Despierta! No sabía que un Pokémon se pudiese dormir a sí mismo. Si no te obedece. Primera vez que vemos esto, tío. Venga, Tinkatón. Espabila. Quiero la medalla. Puerta lunar. Tinkatón. Tinkatón. Queremos ver todos tu gran martillo colosal. Por favor, pégale. Por favor. Me baja el ataque especial. Me da igual. Pego por físico. Está algo aceneando, tío. No quiere pegarle ahora. No me mata de otro. No me mata. Pégale. Ahora sí, ¿no? Tío, ya no pega. No sé qué le pasa. Última poción que le gasto, ¿eh? Si no cambio de Pokémon y le pego con cualquier otra cosa. Pero es que quiero ver su martillo, tío. Ha molado demasiado ver cómo se ha cargado el Gardevoir. Lo que no sé es por qué Mabostiv, que tiene más nivel, siempre me obedece. Pero Tinkatón, mira todos los turnos que ha fallado. Vamos. Se viene. Se viene ahora sí, ¿eh? Me da la espalda. Es que no pega, tío. A lo mejor ya no puede pegar o algo. Ahí está. Martillo colosal. Dios. Pues esperaba que le hiciese más, ¿eh? Ah, es que ha pasado a ser eficaz solo. Claro, porque ha ganado otro tipo, ¿no? Pues voy a cambiar. Voy a cambiar tanto para que le haga eso de ladrón. No sé si me lo hubiese cargado. Le saco un Mabostiv. No, porque pega con nada, ¿no? Espérate. Espérate que me puede dar problemas. Voy a dejar que caiga. Más que nada para no cambiar de Pokémon. Y que me mate al que entre. Prefiero aguantar este golpe. Me hace psíquico. Hasta luego. Y ahora hay que ver cómo bajarse este Pokémon. Cuidado que no hemos ganado todavía, ¿eh? Cuidadito. ¿Soy más rápido con Mabostiv? Creo que no soy muy rápido con Mabostiv. Voy a intentarlo, pero esta plantita parece que es muy rápido. Le bajo el ataque, pero da igual porque pega por ataque especial. Por favor, ¿soy más rápido? Mabostiv, pégale, tío. Dios, qué bueno es Mabostiv. Me encantas, tío. Eres el mejor. Eres el mejor, perrito. Se acabó, chicos. Se acabó. Nos quedamos con el super martillazo. Agar deboir de Tincatón. Y los mordiscos de Mabostiv. Este Pokémon va a ser una leyenda, ¿eh? Qué guay, tío. Me encanta. La fuerza de la que haces gala en combate tiene un Genesize Koi que se asemeja a la magia. ¿Qué es eso, tío? Has ganado el combate y tu belleza ha estado a la altura de la mía. ¿Quién lo habría pensado? Eres increíble, cariño. Has estado divino. Me encantaría convertirte en mi protegido antes de que logres dar el salto al estrellato algún día. Aunque por el momento debería centrarme en seguir mejorándome a mí misma y a nadie más. Enhorabuena. Aquí tienes tu medalla de gimnasio, acompañada de mi mejor pose. Buenísima. Gimnasio de Pueblo al Forno superado. Travesía de la victoria. Qué bien, tío. Ahora que tienes tres medallas, podrás capturar más fácilmente los Pokémon de hasta nivel 35. Y harán todo lo que les pidas sin rechistar. Un truquito para dominar este movimiento es trabajar a fondo los abdominales. Has obtenido la MT 120 psíquico. Buenísima MT, ¿eh? Muy buena MT. Ah, y que ni se te ocurra colgar nuestra foto de recuerdo en tus redes sociales. Lo prometes. Mírame. He sudado tanto durante el combate que se me ha corrido un pelín el maquillaje. Siento tener que dejarte aquí colgado, cariño. Pero mi piel pide a gritos unos retoques antes de mi próxima cita. Ya hablamos otro día, ¿vale? Y se va con sus Medicham. Pues ahí lo tenemos, chicos. Ahora los Pokémon de hasta nivel 35 me obedecerán sin problemas. Pero, claro, necesito aún más. Necesitamos la siguiente medalla para que ya me hagan caso todos los Pokémon que tenemos, ¿no? Disculpa. Si no me equivoco, has obtenido la medalla de este gimnasio. Te llamas Chequio, ¿no es así? Pues sí. Dime, ¿también tienes en mente alcanzar el rango de campeón? Por supuesto. Me complace saber que ese es tu objetivo. Posees un talento excepcional para ser tan joven, así que espero que aspires a lo más alto. Perdona, tendría que haberme presentado antes. Me llamo Sagita y presido la Liga Pokémon, la organización que gestiona todos los gimnasios. Si continúas haciéndote con las medallas de gimnasio, supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a cruzarse. Hasta entonces, te deseo la mejor de las suertes en tu aventura. Y ahí está, chicos. Qué buen trabajo, ¿eh? Wow, ha sido una pasada. La verdad que este gimnasio era de muchísimo nivel. Ups, he hecho una foto sin querer. Pero la realidad es que ya no nos queda nada por hacer en la parte sur de Paldea. Digamos que, mira, voy a echar el mapa hacia atrás. ¿Veis? Todo lo de aquí abajo ya lo tenemos completo. Es que solo nos quedaba este gimnasio que estaba en la esquinita para tener toda esta zona completa. Por eso hemos hecho este gimnasio, aunque estuviese un poquito por encima del nivel. Pero para el siguiente vídeo seguramente intentemos, pues, por ejemplo, o este gimnasio o este. Tenemos que hacer un gimnasio más por el tema de que mis Pokémon me obedezcan. Con una medalla más, al tener cuatro, ya no habrá problemas. Me obedecerán hasta el nivel 45 o 50, que es el nivel más o menos en el que les tenemos, ¿no? 38, 40, por ahí. Así que eso haremos. Conseguiremos otra medalla de gimnasio y así ya estaremos tranquilos por esa parte. Y pronto quiero derrotar al último Pokémon dominante que está aquí arriba. Porque así ya habremos acabado con todos. Veremos el final de la historia de Damián y su mavo Steve. Y Coraidon, pues, aprenderá todas las habilidades, ¿no? Que me tiene que faltar una habilidad. Así que está guay, tío. La verdad que el juego está muy entretenido. Me lo estoy pasando muy bien. Y espero que os haya gustado un montón este vídeo. Como siempre, déjate un buen like al vídeo para apoyar Pokémon Escarlata. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.